Pitbull Garage a todo y el blanco nos va a quedar en esta parte ok, después vamos a aplicar el color amarillo en medio y el rojo en las puntas, ok porque les comento que el blanco debe de ir en las flamas completamente porque recuerden que el color amarillo y el color rojo siempre necesitan una base clara en este caso pues va a ser el blanco obviamente para que no cambie el tono en cuanto a si lo echamos en la base negra, entonces vamos a aplicar una capa de blanco para que el amarillo y el rojo queden completamente en su tono original, ok vamos a comenzar pintando el color blanco bien amigos, vamos a hacer un pequeño paréntesis, les muestro el camión que tanto mencionamos en todos los videos aquí está el trabajo que pueden llegar a realizar, de hecho el video está también aquí en el canal por si gustan pasarlo a ver y es exactamente el mismo proceso que realizamos ok, de hecho también hay un casco por ahí si gustan pasarlo a ver y continuamos bien amigos, vamos a continuar recuerden que yo no voy a usar mucha presión y un abanico muy grande ya que es una pieza pequeña en caso de que usen una pieza más grande obviamente pues ya ajustan su abanico a la misma un abanico a la misma bueno Gracias por ver el video. Bien amigos, ya aplicamos la segunda capa de blanco. Vamos a darle unos minutos a que seque. Bien amigos, vamos a continuar. Vamos a aplicar el color amarillo en la parte del medio. Aquí como pueden observar se ha degradado perfectamente y no hay necesidad de volver a meter otra capa de amarillo ya que nuestra base era blanca y cubrió perfectamente. Si hubiéramos dejado la base en color negro, entonces ahí si hubiéramos tenido problema de que no cubra la primera, hubiéramos tenido que echar hasta 3 a 4 manos de color amarillo. Para eso es el blanco. Vamos a darle unos minutos a que seque y aplicamos el rojo. Gracias. 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 Bien amigos, ya aplicamos el color rojo. Solamente hay que esperar y comenzamos a desempapelar. Bien amigos, una vez que nuestra pieza está completamente seca, aquí pueden observar como se degradan los colores del rojo al amarillo y al blanco. Ok, pero aquí les voy a hacer esta pequeña mención. Aquí es a gusto de cada quien. Yo degradé de esta forma, recta, pero ustedes pueden degradarlo en forma de B, en forma redonda, pueden dejar más blanco, menos amarillo y menos rojo o viceversa. Todo depende a gusto de cada quien. Ok, vamos a comenzar a desempapelarla. Vamos a utilizar nuestra navaja. En caso de que no tengan una navaja, pueden utilizar un cúter. ¿Para qué? Para ir levantando las puntas e irlas retirando lentamente. Ok, lo que hay que tratar de hacer aquí es irlas desempapelando poco a poco de la forma, ahora vamos al revés. Así como las empezamos, ahora va a ser del final hacia como empezamos. Ok, ¿sí me explico? Bueno, vamos a comenzar a desempapelarlo, vamos a quitar el papel. Recuerden que este proceso no es difícil, pero sí hay que tener un poquito de paciencia, más que nada. Bien, amigos, pues este es el resultado. Ya desempapelamos completamente nuestras flamas. Así quedaron. Este es el papel. Ahora lo que sigue es echar nuestro clear. Si sienten algún tipo de relieve, ahorita aquí es normal, o sea, es una capa de pintura arriba de la base. Entonces, sí tiene relieve, pero aventando unas tres capas de transparente, bien húmedas, se cubre perfectamente y se empareja con la base. Ok, vamos a aplicar a continuación nuestro transparente. Bien, amigos, ya aplicamos nuestras tres manos de clear. Aquí pueden observar cómo quedó perfectas, sin error. Este es el proceso que hay que hacer para pintar flamas. Ya con esto concluimos estos cuatro videos que hicimos. Para aquella persona que lo pidió, aquí está. Recuerden, hay una gran infinidad de cómo hacer este trabajo. Infinidad de diseños de flamas, infinidad de colores, de estilos. Es infinito todo esto. Ok, esto pues son las flamas tradicionales. Como les comento, pueden hacer su degradado en B, en U. Pueden dejar más blanco, más amarillo, más rojo, dependiendo del gusto de cada quien. Ok, bueno, espero les haya gustado estos videos. Recuerda, déjanos un like y suscríbete al canal. Eso nos va a ayudar mucho a seguir haciendo este tipo de videos. Ok, saludos. Gracias. 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 Gracias.